Bienvenidos todos al resumen de la Liga por la Paz, conferencia este y el partido que habría la guardada del equipo de Don Bosco y ¡boom! Verso el equipo de la 24 iba a poner por delante el portero de la 24 a su equipo 1 por 0 y venía el empate para Don Bosco 1 por 1 pero íbamos a comenzar el segundo tiempo no le iba a dar chance el equipo de la 24 2 por 1 a favor del equipo rosa y venía el tercero por el equipo en el 24 3 por 1 estaba el partido estaba ganando el equipo de la 24 y venía el equipo de Don Bosco 3 por 2 estaba el partido vaya bombazo adentro y iba a empatar las acciones del equipo de Don Bosco con esta definición 3 por 3 estaba empatando el equipo de Don Bosco pero venía el equipo de la 24 aguantó ahí 4 por 3 al final ganó el equipo de la 24 4 por 3 el equipo de Don Bosco tercer partido de la bordada el equipo de la primavera de verde con negro Verso el equipo de azul con blanco mi tormento se iba a poner por delante el equipo de la primavera 1 por 0 y ¡boom! bombazo arriba 2 por 0 estaba el partido estaba ganando la primavera pero iba a reaccionar el equipo de mi tormento arriba abajo 2 por 1 descontaba el equipo azul de mi tormento pero no le iba a dar chance el equipo de la primavera 3 por 1 que bombazo arriba nada que hacer para el portero 3 por 1 estaba el partido y venía el cuarto para el equipo de la primavera 4 por 1 estaba ganando el equipo de la primavera iba a descontar el equipo de mi tormento pero no le iba a alcanzar al final ganó el equipo de la primavera 4 por 2 a tormento y vamos con el derbi del este Tokumen vs. Mañanita y ¡boom! bombazo arriba se ponía por delante el equipo de Mañanita iba a empatar de una vez el equipo de Tokumen 1 por 1 estaba el partido empataba el equipo de Tokumen y venía esta definición iniciando el segundo tiempo 2 por 1 el partido pero iba a reaccionar de una vez el equipo de Mañanita abra la banda denme permiso fuerte abajo 2 por 2 partido de ida y vuelta pero venía el tercero para el equipo de Mañanita agarraron adelantado el portero y de una vez definición fuerte abajo nada que hacer 3 por 2 estaba ganando Mañanitas y lo iban a empatar acabándose el minuto 19 3 por 3 al final empate de Mañanita quinto partido de la jornada el equipo de Gonzalillo que se iba a poner por delante 1 por 0 contra el equipo de Milenio Panamá Oeste pero iba a reaccionar el equipo de Milenio boom pisadita aquí denme permiso 1 por 1 empataban las acciones y venía el segundo 2 por 1 estaba ganando el equipo de Milenio Panamá Oeste que se iba a quedar con la victoria y vamos con el último partido de la jornada del equipo de Curundú versus el equipo de Isaías y boom se iba a poner por delante el equipo de Curundú 1 por 0 estaba ganando pero venía el empate del equipo de Isaías cerrando el segundo poste 1 por 1 estaba el partido pero Curundú le iba a dar una respuesta de una vez 2 por 1 estaba jugando bien el equipo de Curundú estaba jugando excelente y venía el tercero gran jugada de tiro libre 3 por 1 gran jugada gran definición 3 por 1 estaba ganando Curundú pero iba a reaccionar en el segundo tiempo el equipo de Isaías 3 por 2 descontaba el equipo de Isaías y venía el empate giraba y aprovecha el rebote 3 por 3 estaba el partido estaba empatando el equipo de Isaías al equipo de Curundú y esta jugada infartil para el 2 top 3 no sé mejor toca el balón portero 2 toques en el área era falta y mejor que cobre la falta que el gol pero la dejó entrar 4 por 3 estaba ganando el equipo de Curundú al equipo de Isaías pero iba a descontar de una vez en esta jugada Tikitaka y el cuarto para el equipo de Isaías que al final iba a ganar 6 por 4 al equipo de Curundú en el último partido de la jornada ¡Gracias! 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 Gracias.